Música Música Soy una italiana Una bolta de cine Música 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 Soy un rato de ayer Soy un rato de ayer Música Música Y me hechizo tu deseo, y te di mi día No hay mi dificilidad, soy gigante de mí Por ti, por ti Por ti, por ti, por ti Por ti, por ti Por ti, por ti Oye mami, no le jura Oye mami, no le jura Oye mami, no le jura ¡Gracias! 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 Una vueltecita 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 Me paro Una vueltecita Una vueltecita Voy a matarte Una vueltecita 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 Una vueltecita